Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Subnautica. Vamos a ir a la señal esta de socorro porque decían que tenían la bahía de Seamoth justo encima. Así que vamos a probar suerte. Estoy un poco jodido de batería la verdad. Como para ir a hacer aquí una misión de rescate, pero bueno, vamos a intentarlo. Decían que estaban bajo ataque de una serpiente, yo no sé. Vale, vamos a mirarlo. Si veo que puedo entrar y que voy seguro, lo hago. Y si no, a tomar por culo la vida, ¿sabes? O sea, me piro pero muy rápido y ya está. Realmente solamente necesito una parte más del Seamoth. Y con eso ya podría empezar a hacer la bahía de vehículos y hacerme el mini submarino, con el que podríamos ir bastante más abajo. Oh, pero por aquí ya hay cosas, ¿eh? Vale. Voy bien de oxígeno. Vale, esta es la... Ah, bueno, pero con esto no hago nada, tío. A ver, entra. PDA abandonada. Ahora la escuchamos. Integración de datos de PDA. Y ya está. Y ya está. Oh, no, una parte del Seamoth. Creo que es esto. ¡Sí! Fragmento del Seamoth. Oigo, campanas. Vale, ya tengo el Seamoth. Vamos para arriba. Vale, vamos a subir. Vale. Vale. Se ha parado el bicho este. No sé por qué. Bueno, vamos a mirar. A ver, temas importantes. Punto número uno. Acabamos de conseguir lo del Seamoth, por lo tanto tenemos que hacer ya la bahía de vehículos. El Seamoth básicamente es esto. Vehículo unipersonal para ambientes acuáticos o especiales. Vale. Creo que tengo de todo para poder hacérmelo. O sea que creo que no vamos a tener problema ninguno. Y ahora lo que necesitaría sería... Bueno, la brújula por un lado estaría bastante bien hacérsela. Que ya lo hemos dicho. Y necesitaría hacerme la bahía de vehículos. Que eso está aquí. Bahía de vehículos portátil. Otro lingote de titanio, aceite y célula de energía. Para la célula de energía, ¿qué hace falta? Porque voy a tener que hacer dos... Vale. Dos de batería y goma de silicio. O sea que necesito cobre y hongos ácidos. Vale. No parece demasiado complejo. Mira, por aquí aparte hay bastantes... Usos de estos. Vale. Me han dado titanio. Porque para qué me van a dar cobre. Más titanio. Porque para qué me van a dar cobre. A ver. Aquí no había visto otro. Aquí sí. Vale. Uno de cobre. Menos mal. A ver. Y aparte voy a necesitar una de las baterías. Solamente para el... Bueno, aquí hay otros materiales que no... No es lo que he estado buscando, pero me viene bien. Vale. Vamos a mirar por aquí también. Cobre. Madre mía. Qué pedazo de bajada hay aquí, ¿no? O sea, me parece súper interesante, pero... Pero como que no hay huevos a bajar ahora mismo sin ahogarme. Cuando tenga el Seamoth, otra cosa será. Vale. Aquí tengo esto también. Cobre todo. Vale. Por aquí hay más. Ya veis lo del oxígeno, si se nota, ¿eh? La mejora esa que le hemos metido. Aquí hay un cargo de estos. ¿Hay algo dentro? ¡Sí! ¡Sí! El cortador. ¡Bien! Ya tengo el cortador también. ¡No! Me falta un fragmento, son tres. Me cago en... Pensaba que eran dos nada más. Bueno, pues no debe de andar demasiado lejos el cortador, ¿verdad? Vale, ahí hay cuarzo. No, si no, mientras tanto voy cogiendo materiales y total... A ver, cuarzo, cuarzo, cuarzo. Te he visto. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. 30 segundos. Venga, ya subo. No te preocupes. Ahora bajamos de nuevo. ¡Hostia! Y ahí hay algo. ¡Oh! ¡Oh! Interesting. Vamos para allá. Venga, tío. Sal. Y vuelve a entrar. Tira un poquito hacia adelante. Y abajo. Dura un huevo ahora el oxígeno. Con las mejoras esas que le hemos metido. Aquí tiene que haber cosas seguro. A ver. A ver. Quiero esto. Ahí. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay fragmentos. Titanio la verdad que voy a necesitar. O sea que más vale que vaya cogiendo... Alguno de estos... ¿Esto es fragmento? No, es el metal. Fragmento del Simoth, que ya lo tengo. Pero bueno, es titanio. What? What the fuck? What the fuck? Ponía mordedor, claramente. Vale, por aquí. Hasta luego. No, que no, que no. No quiero jugar contigo. No quiero jugar contigo. Quieto, quieto. No te enfades. Ya quiero escanearlo, tío. Ya que me pongo... Madre mía. Amigo. ¿Qué hace? Hasta aquí, ¿no? Vale, tiburón arenero. Pues hay tiburones también en este barrio. Vale. ¿Y aquí hay algo? No. Ahí no hay nada. Hasta luego. Si yo no estoy aquí para molestarte, tío. Si yo quiero mis cosas y ya está. ¿Sala del escáner? Creo que ya la tengo, ¿no? La sala del escáner, sí. Lo que pasa es que todavía no hemos empezado a hacer nada de todo eso. Son como cosas secundarias de momento. Al menos en mi mente. Vale. Más fragmentos. Bioreactor, que también lo tengo. Este es 100 metros. Debería de subir. Vale, por ahí hay más cositas. En este caso. Ahí hay otro fragmento del Seamoth. Venga, vamos para arriba. ¡Ay! Muchas cosas, muchas cosas, la verdad. Estoy contento. Venga, vamos para abajo. Muchas cosas. Y de momento... No demasiados peligros. Lo cual lo agradezco. Porque así me permite a mí jugar tranquilamente. Ir viendo el juego como tal. Y no sufriendo por cada cosa que me encuentro. Eso que se ve yo es una ballera, ¿vale? O sea que tranquilo. Suena como muy fuerte, pero... Vaya de vehículos portátil. También la tengo. Bueno, aquí no me están dando nada interesante, la verdad. Sala de escáner, que ya la tengo. Y que ya no puedo llevar más. Ya no puedo llevar más. Dale. Tranquilo. Venga, que me voy. Eh... Aquí, espérate. ¿Qué hay de esto? Ahí. Ay, pero si no puedo cogerlo, es verdad. Espérate, vamos a tirar entonces uno de titanio. Y cogemos uno de cobre. Porque el cobre ahora mismo me interesa más, la verdad. Vámonos. Vale, tengo que hacerme baterías... Para todos los temas estos. Lo que yo no sé es si valdrán las baterías que están descargadas. Fíjate tú. Eso es algo que no... No sé cómo funciona exactamente. Vale, vamos a ir para allá. Pero vamos mirando mientras tanto, pues acaso hubiéramos algo. Por aquí hay cuevecitas. Fragmentos. Oh, pero había un montonazo de cosas aquí al lado de casa, eh. Y es que el bioma este está repletito de historias. Me gusta lo del tema de que la propia historia... O sea, a partir de los mensajes de salvamento y tal... Sean los que te vayan diciendo que te vayas para un lado o te vayas para otro, ¿sabéis? Porque te ayudan a conseguir un montonazo de cosas. My house. Vamos para allá. Vale, se paró. Así que nademos un poco que parece que vamos más rápido. Vale, 200. Vamos a tardar un poquito en llegar, pero enseguida estamos. Y esto, la verdad, que va bastante bien. Porque estamos haciéndonos con un huevazo de cosas. Y eso... Me encanta. El tema de lo del hongo ácido, lo que no me gusta... Uy, me ha hecho pupa, ¿verdad? Lo que no me gusta es que lo puedo poner aquí por tenerlo más cerca, pero no... No crece, ¿sabéis? O sea, porque de hecho, si os habéis fijado ahora mismo que ha roto uno, lo que ha hecho ha sido soltarme de mierda, pero no me da semillas. Entonces no puedo hacer que aparezca más, como con otras cosas. Vale, vamos a ver... Vamos a hacer primero el titanio este. Hemos visto que para el simón necesito ya un lingote de titanio, así que lo voy a hacer ya. Y así me quito 10 de titanio de golpe. Creo que eran... Eran... Sí, 10 de titanio que me quito de golpe. Vale, tenemos que hacer baterías. Necesitamos hongos ácidos. Vale. Vamos a unirnos para acá. Vamos a guardar aquí lo de titanio. Guárdate por aquí los lingotámenes y guárdate todo esto. A ver... Espérate, que esto... Esto, coño. Ahí. Vale. Vamos a guardar aquí esto. Dame un segundo, ¿vale? Que es que primero quiero colocarlo todo. Y luego después ya vamos viendo. Y aquí, cristal. Esto. Vale, perfecto. Tengo otro aviso. ¿Qué hice el aviso? ¿Qué hice el aviso? Dice, ¿por qué tengo que recordar esto? Enviar detalles para el entierro. Toma ya, chaval. O sea, hasta luego, primo. Ya me jodería. Vale. Centrémonos. Necesito hongos ácidos. Uno, dos. Vale. Vamos a hacer la batería que me hace falta. Así ya la tengo hecha. Battery. Powerful. Vale. Y ahora vamos a coger esto. A ver, salte. Ahí. Vamos a coger esto y cámbiale la fuente de energía, por favor. Por una que funcione. Carga de 100%. Perfecto. Ya está. Vale. Ahora. Siguiente cosa que necesitamos. Vamos a dejar aquí las baterías que están descargadas. Porque, total. ¿Para qué las quiero? Una al 0 y la otra al 1%. Madre mía. Bien. Bien. Lo que se dice bien. A ver. Por orden. Necesito la bahía de vehículos, lo primero de todo. Y luego después el Seamoth. Como cosas así importantes. Y la cortadora láser. Vale. Entonces, vamos a ver. Por orden. La cortadora láser. Que está aquí. La cortadora láser todavía no la tengo. Me faltaba uno. Me cago en. Vale. Pues entonces vamos a hacer lo primero. Lo de la... Lo de la... Bahía de vehículos. La bahía. Vehículos. Lingote de titanio. Aceite. Y célula de energía. Vale. A ver. Para la célula de energía. ¿Qué necesita aparte de las dos baterías? Que ya no me acuerdo. Goma de silicio. Vale. Fácil. Cogemos. Goma de silicio que tengo por aquí. Vamos a coger también el aceite. Y... Ya no me acuerdo que era lo otro que me pedían. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Célula de energía. Con dos baterías gastadas. Perfecto. Ningún problema. ¿Y ahora qué? Ya tenemos esto. Ahora necesitamos... Lingote de titanio. Vale. Ok. Te lo tengo aquí. Lingote de titanio. Vale. Tengo que hacer otro para hacer el simoth. Ya está. Perfecto. Vámonos fuera. Y vamos a desplegarlo aquí encima. Porque podemos, básicamente. No es otra cosa. Vale. Despliega la batería. Ahí estamos. Empacar. What? ¿Por qué? ¿Por qué no se abre? Hay que lanzarlo desde abajo. Hola. Quisiera que funcionara esta mierda. A ver, espérate. Hay que ponerlo así. Ah, vale. Efectivamente. Te lo tienes que equipar. Para que te permita hacerlo. Madre mía. Qué hostias ha le dado. Le he metido de frente. Vehículos. Simoth. Necesito lingote. Célula de energía. Vidrio. Plomo. Y aceite. Lo único que no tengo es la célula de energía. Tengo que hacerme dos baterías más. Bajemos, pues. Necesito hacerme dos baterías. Así que vamos a coger otro poquito más de hongo ácido. Vale. ¿Esto de verdad que no se le puede sacar semillas? ¿Esto te hace pupa? ¿Es que te hace pupa? Ah, pero he sacado las semillas. Vale, perfecto. Pues es un poco mierda para cultivarlo, ¿no? Si cada vez que lo vaya a coger me va a pegar un lechazo. No me mola demasiado. Pero bueno. Ok. A ver, tampoco es mucho daño, ¿no? Me puedo curar en un momento. No pasa nada. Vale. Batería. Otra más. Pongo ácido. Uno. Y dos. Vale. Cobre. Uno. Cógete de aquí. Titanio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lingote de titanio. Aceite. No tengo aceite. Lo cojo ahora de fuera. Vale. Este es Avery Quinn. de la cadena de la nave Sunbeam. Aurora, ¿te lo lees? Prima. Nada de eso. Estos aviones de Altera. Sean bajos en la enginio de Grecia, envían un SOS. Te ofrecen a la ayuda, pero no se lo cogen. Aurora, estoy fuera de la parte del sistema. Va a durar más de una semana para alcanzar tu posición. ¿No todavía necesitas nuestra asistencia? Prima. Voy a probarlas de nuevo mañana. Vamos a suponer que sí. 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 Necesito un par para hacer lo del aceite. Vale, coge una de más. No falta nada. Porque son infinitas. La verdad que el mejor invento que se me ha ocurrido, ¿eh? El hacer ahí afuera eso. Vale. Vamos a dejar hecho... No me tengo más de silicio. Así llevo un poco de todo. Vale, vamos a ver. ¿Qué es necesario para construir a ese señor? Tengo que verlo fuera, ¿verdad? ¿Eso? ¿O meterme aquí en los planos? Tampoco pasa nada. Podemos utilizar los planos. A ver. Plano del Seamoth. Aquí está. Vidrio por dos y plomo. Ya está. Pues vidrio por dos. Uno y dos. Y plomo. Uno. Perfecto. Ya está. Súbete. Construir. Seamoth. Uy. Logra de bloqueado. Personal propulsion. Bienvenido, Capitán. Vale, con esto se gira, es atlante igual. Y con esto se va hacia delante y hacia atrás. Maravilloso. Maravilloso. Vale. ¿Dónde tenemos señales? ¿Tenemos alguna señal más? Allí tenemos una, ¿no? Vámonos para allá. A esto luego después se le pueden ir poniendo mejoras y cosas de esas, si más no recuerdo. Vamos a la cápsula salvavidas número 13. Que está a 175 metros de profundidad. Creo que con el bicho este puedo llegar hasta los 200, si más no recuerdo. Sí, lo marca allá arriba, pone 200, así que... A ver dónde nos lleva. Bueno, de momento a chocarme. Sube. Y vámonos. Buah, perfecto, tío. Ya tenemos vehículo y todo. Y estamos... En el capítulo 7, creo, o algo así. Vamos bastante bien. ¡Oh, esto es otro bioma! Bioma de las setas, parece ser. Las pruebas me remito. Oh, me gustaría dejar por aquí una... A ver, espérate. Tengo... No. Me cago en. Me da miedo chocarme, porque no sé tampoco las dimensiones de la cosa esta. ¡Uh! Uh, aquí hay peces que son transparentes. ¿Lo veis? Bueno, transparentes, brillantes, yo que sé. Son cosas raras. El bioma en esta área es dominado por la vida de plantas. Pocionando el vehículo, o el vehículo de terror, signaturas. Hay un vehículo al terror aquí. Vale, ¿cómo se sale de aquí? A ver. Eh, con la E. Vale, ok. Vamos a mirar aquí dentro. Vale, para arriba. ¡Ay, coño! ¿Quieres entrar? Ahí vamos. Vale. ¿Pero te dais cuenta que no encontramos ningún cuerpo? No te preocupes, ahora después buscaré. Vale, pues este es el bioma de las setas. Lo bueno que tiene es que tenemos ahora el marcador con la cápsula esta, que es la número, ¿cuánto? Trece, ¿no? Vale, esta era la del que decía que se llamaba Kano o algo así. No lo sé. Bueno, vámonos. Bastante bien, bastante bien. Dicen que había un vehículo por aquí, o sea que... No sé, lo mismo son ya partes de otro vehículo o algo. Lo bien es que ha caído algo grande por aquí, que tampoco lo sé. Tenemos por aquí... Un espósito de sal y cosas de estas, ¿no? Voy a cogerme esto en metal de aquí. Porque me puede venir bien. Si veo algo más. Pero no parece, ¿verdad? Ah, ahí hay una caja. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ah! Ahí llega de vehículos portátil. ¡Vete a la mierda! Es que estoy a ver si saco la cortadora, tío. Me vendría bastante bien. ¿Qué es esto? Ahí ya de vehículos. ¡Que ya la tengo! Hay como un ruido raro aquí. No sé si es de radiación. Porque no tengo puesto el casco, ¿eh? Pero bueno. Parece que no le está importando demasiado. Vale. Titanio. Que me da un poco igual. A ver, me da un poco igual. Luego después sé que me va a hacer muchísima falta, pero... Creo que quiero bajar ahí. No, ahí es metal solamente, ¿no? Lo que parece que hay. Vamos a por el simoz. Lo bueno que tiene es que se te queda marcado donde está. O sea, que lo puedes utilizar en un momento dado. Uy. A ver. Lo puedes utilizar en un momento dado como baliza. Vamos a ir mirando un poco por aquí. Bueno, y al precio de las baterías, la verdad que una vez que consigas el cargador de baterías, ya estaría. O sea... Ya te puedes dedicar a explorar todo lo que quieras, sin límites. Hay metal y cosas de esas, pero no veo nada más interesante por aquí. Aparte de trozos de metal, ya os digo. Bueno, vamos para allá. Pero se nos acaba de abrir un mundo de posibilidades. Ahora mismo ya puedo bajar los 200 metros, cosa que antes solamente podía bajar hasta los 100. Así que bastante, bastante bien. Seguirá el fluido y empecé en un momento dado. Ya voy, ya voy, ya voy. No te preocupes. Vale, esos son los restos aquellos. Vamos a ir para allá. Y necesitaría la cortadora, ¿eh? Lo que pasa es que no sé dónde la vi. Que es la putada. ¿Qué hay aquí? Fragmento de bahía de pe... ¿En serio? Es lo único que hay en este barrio. Voy a botar este metal, ya de paso. Bueno, pues ya está. Vámonos. Le había puesto muchas esperanzas a esa caja, la verdad. ¿Cogéis la velocidad de crucero? Mola un huevo el sonido. Me parece ahí que van tirando con la metralladora. Vale. Aquí te quedas, amigo. Ahora vengo. Bastante, bastante bien. ¡Gracias! Papá ha vuelto. ¿No puedo coger más? Ah, bueno, claro. Tengo el inventario hasta la boca, ¿verdad? Cómete esto. Cómete esto también. Cógete otro pan. Comer, comer. No valen de mucho, la verdad. Para recuperar líquidos. No valen de mucho. Recuperar... Sí, alimento y tal. Pero que tampoco te creas tú que es nada del otro mundo. Vamos a hacer otro... Otro de estos de titanio. Por guardar, ¿sabéis? Y así hacemos hueco. Aquí no hay nada que me interese, la verdad. Ya está. Vale. Vamos a guardar esto. Y lo voy a dejar por aquí. Porque ya... A ver, que la coma desilice no va aquí. Ya con esto hemos conseguido avanzar otro poco. Ya tenemos el Seamoth. Así que... Bastante, bastante contento. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!